¿Qué tal amigos de Voces? Bienvenidos, les saludo a su servidor Jorge Marín. Una vez más me encuentro trayendo para ustedes una charla en la que pretendemos poner en contexto la situación actual de nuestra sociedad, en particular de la capital oaxaqueña. Esta vez nos encontramos con la única aspirante mujer del Partido Revolucionario Institucional de entre 12 precandidatos a la Alcaldía de la Capital del Estado de Oaxaca, de la Ciudad de Oaxaca de Juárez. Me refiero a la licenciada Patricia Villanueva Abraham. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo está Jorge? Muchas gracias por la oportunidad. En realidad nos da muchísimo gusto poder platicar con usted tras, bueno, saber que de todos los nombres que conocemos usted manejó un perfil muy discreto, muy bajo. Hemos oído, por supuesto, las declaraciones en torno a respetar los tiempos electorales. Esto es destacable porque prácticamente nadie más lo hizo. Cuéntenos un poquito su opinión. Bueno, pues, tú sabes bien que yo soy un agente que he participado en la vida política de mi entidad y que en mi partido tengo más de 35 años de militancia. Desde que tuve la mayoría de edad me enlisté en las filas del PRI como consecuencia a participar activamente en las diferentes trincheras que como jóvenes nos vamos marcando. Hoy por hoy la vida me permitió que a los 29 años fuera yo diputada federal al Congreso de la Unión, que era yo una diputada joven con muchos bríos y con muchas ganas de hacer muchas cosas y participar en el Congreso que para mí se me hacía la plataforma y la tribuna como lo es, más grande de la nación. Entonces, yo soy una gente muy respetuosa. Yo siempre trato de cumplir los tiempos y los estatutos de mi partido. Yo vi cómo fueron saliendo varios aspirantes a buscar la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Empecé a ver en el contexto algunos con muchísimo reconocimiento político de muchos años, otros con muy poca participación en las filas del partido, pero indiscutiblemente cuadro del partido. Vimos la presencia de empresarios oaxaqueños exitosos en su rubro cada uno y consideré, consideré que así como hace tres años tuve la ilusión de poder participar en la contienda electoral constitucional y no se dio la coyuntura. En este momento, con mi perfil de abogada, después de haber pasado por varios encargos dentro de la administración pública, no solamente haber tenido bajo mi responsabilidad la seguridad pública de mi estado, que hoy por hoy fui la primera mujer a nivel nacional que tenía las corporaciones policiacas, tránsito del estado, prevención y adaptación social, que son figuras administrativas muy propias de varones y que lo tuve hace exactamente 18 años y que como consecuencia de ello dimuestra total y absolutamente de que el ser mujer no tiene límites para poder participar en estructuras político-administrativas que a veces están reservadas a los varones, pero que las mujeres podemos dar mucho, mucho. Claro, claro que sí. De hecho, y no nada más en los altos niveles, el camino viene entorpecido y accidentado desde el principio. Desde el hecho que se busca un empleo, desde que se intentan hacer los pininos, existe todavía una disparidad de género muy grave. Aunque se hagan esfuerzos, aunque se traten de cubrir cuotas de género, por ejemplo, como ley, la mujer no necesita que le hagan el favor de decirme, tienes que poner a tantas mujeres. Entonces, se hacen falta reglamentos extremos de este caso para asegurarse de que las mujeres obtengan un reconocimiento y un espacio, pero no porque necesiten el favor. Lamentablemente el ser mujer ha venido acompañado de una marca negativa automáticamente solo por ser mujer y por eso han destacado mujeres como usted que han venido a demostrar que las cosas no tienen que ser como se ha impuesto siempre, que la mujer solo puede llegar hasta cierto nivel y de ahí nada más los hombres. En este caso, notamos que a pesar de ser en cuestiones de género la única mujer, en el cuadro vemos que es de las más experimentadas, es de los precandidatos más experimentados. ¿Cuáles son las necesidades en la actualidad que usted detecta en la sociedad oaxaqueña que se deben atender inmediatamente? Mira, la posibilidad de interactuar en la vida político-administrativa de mi Estado me permite poder tener una visión clara y pulsada de cuáles han sido las carencias que hemos vivido padeciendo los que vivimos en esta hermosísima ciudad capital. Yo creo que la gente, sus principales demandas son el agua, es algo que verdaderamente se demanda en todas las colonias, la basura. Es un proyecto que trienio con trienio se habla, se maneja, hemos vivido verdaderamente bloqueos del basureo municipal que está perteneciente en otro municipio conurbado a Oaxaca de Juárez. Hay proyectos de campaña en donde dice vamos a resolver este problema, sin embargo, hoy en día sigue sin resolverse. Entonces, aun cuando es un proyecto de política pública, comunitaria, necesaria para la gente, todo mundo a veces tiene requisios de poderlo ejecutar, realizar y alcanzar porque dicen no lo voy a terminar en mi trienio. Pero yo creo que eso es lo que menos importancia tiene. Yo creo que hay que sembrar la semilla y aunque no lo pueda uno capitalizar como persona, como autoridad municipal, yo creo que en el futuro uno se va a sentir muy satisfecho que gracias a poner los cimientos del proyecto se logró el objetivo. Yo creo que es algo básico. Yo creo que una de las cosas que nuestra gente está demandando muy preocupada son la materia de seguridad pública. Aun cuando nuestra entidad federativa y nuestra propia capital no reviste características como en otros estados del norte o en otras entidades en donde hemos visto que de repente verdaderamente se desarrolla el fenómeno y el cáncer de la inseguridad con la delincuencia organizada y el narcotráfico, yo creo que sí tiene que haber políticas preventivas que nos permitan que nuestros conciudadanos vivan tranquilos, vivan en armonía, que sientan la seguridad de que cuentan con un cuerpo policíaco municipal que les va a contribuir. Pero mira, hay algo más importante también aparejado con todo ello, además de las políticas preventivas. Yo creo que la gente está y vive muy estresada porque al fin la ciudad capital converge en todos los municipios del interior del Estado para poder plantear sus necesidades, lamentablemente toda su precaria situación que viven muchos municipios al interior del Estado y entonces Oaxaca de Juárez es la caja de resonancia en donde tú y yo y cualquiera de los que vivimos en esta ciudad capital constantemente vivimos y sufrimos la situación de los bloqueos, las marchas y demás. busquemos alternativa a todos, encontremos verdaderamente el elemento que nos permita al gobierno estatal, al gobierno estatal y un gobierno municipal de una ciudad capital encontrar las formas que sin ser represivos, sin violar los derechos de nadie, sí respetemos los derechos de terceros que también se lo merecen. Claro, claro, muchas veces se ha caído en este dilema en el que gobierno que muestra la mínima voluntad de hacer su trabajo, de cumplir con la ley, de tratar de liberar las calles, son automáticamente acusados y señalados de represores o de violentos. Existen tantas libertades, se han exagerado tanto en las libertades que es muy difícil establecer una diferencia entre la represión y la mano dura, por decirlo de alguna manera, que mucha falta hace, en realidad hace falta que la ley sea aplicada muy milimétricamente, con el libro en la mano, por supuesto, para no dañar, como usted bien dice, los derechos de nadie, pero también ha sido, a mi parecer, una herramienta de negociación política. Mientras el liberar las calles de la ciudad de Oaxaca continúen siendo también un elemento con elevadísimo capital político que invertir o que sacrificar, entonces sigue pasando lo mismo que con los proyectos que deben durar más de un trienio. Nadie le quiere entrar porque no van a recibir el crédito por ello y entonces hace falta una sensibilidad muy particular, mucho más allá que también es importante de la capacidad política y de la experiencia que hace falta como para gobernar la capital de un Estado, también desde luego hace falta la cuestión humana, la cuestión de sensibilidad por las causas de la gente que parece que a veces se les olvidan. Yo estoy de acuerdo y sobre todo, mire, yo te voy a comentar algo. Yo estoy segura y convencida, segura y convencida, que esto solamente se logre y se alcanza si vamos juntos todos. No es nada más de un gobierno municipal, también el gobierno del Estado tiene que contribuir, el gobierno federal tiene que contribuir. Yo siempre he pensado, ¿cómo activar la economía de Oaxaca de Juárez? No, no vamos a activar la economía de Oaxaca de Juárez si seguimos generando una imagen negativa hacia el exterior. ¿De qué vivimos Oaxaca de Juárez? Oaxaca de Juárez vive de su turismo, de su comercio. No existe verdaderamente otro rubro más que los comerciantes. Y muchos de ellos, asentados desde hace varias décadas, se sostienen verdaderamente como valientes y amantes de Oaxaca, porque aquí nacimos y aquí hemos vivido siempre, pero viven verdaderamente situaciones económicas de peras terribles cuando se generan este tipo de bloqueos, pero sobre todo de paros indefinidos que generan una inestabilidad económica para ellos. Y luego, aquellos que quieren excursionar, los jóvenes que quieren excursionar, yo le digo los jóvenes emprendedores que quieren excursionar, se desilusionan porque ponen su establecimiento y a los dos, tres meses ya no pueden sostener por la renta, por los empleados, por las condiciones que viven, se levantan y buscan otras alternativas. Y hay veces con tristezas alternativas fuera de Oaxaca. ¿Qué podemos hacer? O alternativas delictivas. ¿Cuántos casos existen de muchachos que intentaron por la vía académica, intentaron por la vía laboral, incluso no nada más buscando un empleo, sino emprendiendo un pequeño negocio? Y un par de años después, ¿quién está para recibirlos? ¿Quién es la red de seguridad y quién siempre va a tener un espacio para ellos? La delincuencia. El crimen organizado. Muchacho desubicado es el blanco perfecto, además, para todas estas organizaciones que están destruyendo desde adentro, además, a nuestras familias, licenciada. Nos quedan dos minutos para despedir este primer bloque, así que me gustaría mucho escuchar precisamente su opinión en torno a las políticas que harían falta, falta, perdón, de prevención, que sabemos que es la solución. Yo creo que es esa. Yo creo que es buscar cómo despertar la conciencia de los conciudadanos, cómo levantar la demanda de la gente y sus necesidades. A lo mejor se piensa que se quieren grandes obras para la capital y la gente lo que requiere son cosas verdaderamente domésticas que le dan equilibrio a su vida y calidad de vida. Yo creo que lo más importante es escuchar. Yo creo que lo más importante es construir la necesidad de los que vivimos acá. Yo creo que lo más importante es cómo emocionarlos, cómo despertar en la gente mía, en mis conciudadanos, a aquello que nos beneficia, que nos permite verdaderamente buscar alternativas, pero sobre todo que nos permite vivir en un ambiente de paz y tranquilidad. Eso yo creo que es y será siempre uno de mis grandes objetivos. Muy bien. Muchísimas gracias por su respuesta también. Y al volver me gustaría que habláramos de ciertas situaciones, dos en particular que me parecen muy importantes. El municipio o el ayuntamiento municipal ha perdido puntos en su imagen, lamentablemente. Se ha sabido que les gusta presumir cuando llevan a cabo algo, pero no es una aplicación de la ley pareja. Tenemos el caso de los comerciantes que tenían sus propios comercios establecidos, pagando impuestos, usted se sabe toda la historia, y tenían afuera comercio informal, que ni siquiera permitía ser vistos con quien pasaba afuera y decidieron poner también sus puestos informales a pesar de ser comerciantes establecidos para tener algo de flujo también en su comercio. Y ellos sí fueron a ser levantados. Y a ellos sí se les quiso aplicar la ley. Entonces parece que la ley es selectiva. Parece que la ley solo aplica para quien no tiene cierta fuerza de respuesta, cierta capacidad de defenderse ante cualquier arbitrariedad. Así que al volver nos gustaría conocer su opinión de cómo mejorar también la imagen, porque para involucrar a la población necesitan sentir también simpatía por sus gobernantes y tener un vínculo mucho más allá de lo que se lee en los periódicos, por ejemplo. Y la segunda cosa de la que me gustaría platicar también muy importante es tanto de otros partidos como de los mismos precandidatos del PRI, si conoce usted alguna propuesta rescatable o si existe la voluntad para integrar todo lo que sea bueno para Oaxaca, aunque no sea una propuesta de su proyecto. Exacto. Entonces platicamos de esto en un momentito. Amigos, nos vamos solamente unos instantes. Queremos también recordarles rápidamente las redes sociales arroba jorgemarinmvm, arroba mvmtelevisión y también, por supuesto, saludar a quienes nos escuchan a través del 88.1 del FM. Ya volvemos. Gracias. Gracias.